Esta madre es como para los güeyes que se la jalan, chequenle Si, pues a huevo que va a ganar el vato, es el único chaquetero Este pinche juego de aquí está bien cruel, el Supreme Scream El que no se ha subido esta madre, la neta no ha sentido la adrenalina Supreme Scream de aquí de Notbury Farm Está alta esta madre Ya llegamos aquí al mundo de México Esta se llama Fiesta Dog Aquí venden enchiladas, venimos a probar el segundo platillo Enchiladas El Knott's Berry Farm Vamos a ver que onda Ahí está gente, chequenle las enchiladas de pollo Del restaurant Fiesta Dog Vamos a darle Yeah Calar estas madres, a ver Mami, pinche tortilla Se siente como que es de esas pinches tortillas de hace dos días Se siente como que es de esas pinches tortillas de hace tres días, como del recalentado Si me entienden Así duras de esas de las que se desbaratan solas Mira Ni modo La neta la enchilada Vale para pura verga, pero el pinche arroz está bien bueno Este pendejo esa que andaba chingue chingue que las enchiladas, las enchiladas Del uno al diez la neta ¿Cómo se te hicieron? No valen pa pura verga Toda esa gente que quiera venir a Knott's Berry Farm a tragar aquí la neta no sirven Porque la comida es recalentada Ya la tienen hecha ¿Cómo sabes? Pinche tortilla parece tostada A este pendejo nomás le dieron una enchilada A mi nomás me dieron una enchilada cuando tienen que hacer dos Nomás me dieron una, se pasaron de lanza Y las pinches tortillas parecen tostadas Esas madres no sirven En mi pinche video voy a dar review Que no vale verga Ni pedo Pues ahí estuvo la segunda comida Las enchiladas o más bien dicho que La enchilada Porque a mi nomás me dieron una Esos de su pinche madre Pero a ver este vamos al tercer restauran Vamos a calar algo a ver que ondas Yeah Es una cantidad para todos mis pedotes Váyanse a la verga Esta es la linea para el tercer restauran Pon unos pinches tacos que la neta me van a dar chorro Linea No mames hasta acá esta la pinche linea Mira Shit Shit God damn No mames esta madre llega hasta Jaira No mames Pon unos pinches tacos a la verga Mejor me los compro Chequen este trencito que esta acá Con sus efectos especiales Allá aventando el humo y todo el show Que chido la neta se ve bonito Con la vista de allá Todas las luces Allá arriba estan haciendo show Chéquenle Pues ya llegamos al tercer lugar Fireman's BBQ Aquí venimos a agarrar BBQ A ver si Esta buena o no Ay La neta me brinque Pero no manchen Ya llevamos un Sandwich de turkey Llevamos unas enchiladas Y sigue BBQ Pinche panza Pobre de mi A las 2 de la mañana Ok Pues no estan sirviendo BBQ A ver que le da a ese pendejo Ja 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 la verga Un pinche hot dog sin pan Le dieron al wey Mira Oh no no era pa' Ja 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 Te van a dar un elote No mames Hey You fucked one of a mother La cagaste yo no voy a agarrar nada aquí mi madre mira lo que le dieron este wey desperdició la comida por un elote este wey pudo haber agarrado unos tacos y le dieron un elote este pendejo ya se acabó su elote ahora si el mío va para el tercero y el tuyo es el cuarto por pendejo un show de luces aquí en notbury farm ya que es tiempo de navidad chido la primera que la neta veo que si me gusta vamos a probarla a ver que onda vamos a calar el pinche cheesecake está bueno luego le pusieron un whipped cream está bueno el cheesecake le doy un 10 ahora si estamos entrando aquí a boot hill digging viene siendo como el cementerio de aquí de de nots y no sé por qué pero aquí adentro se siente más frío se siente más frío chequenle como ustedes ven que nosotros grabamos tumbas famosas aquí están estas tumbas de aquí en notbury farm también tienen un panteón no es de veras eso creo un panteón artificial pero está chido chequenle supuestamente es de los de los que vivían aquí nos están dando una cerveza a toda madre esta es una cerveza boys and berry dice el micro esta me la chingo ahorita a su madre está buena esta madre no quieres pendejo yo no tomo cerveza siguenle a su madre toma penes nomás mira mira ah que madre boys and berry está buena esta madre aquí vamos a agarrar el pino de sangre por sangre chequenle porque no no Ahí está mi gente Ya nos vamos Terminamos este video El día de hoy Nos costó 40 dólares la entrada Pudimos probar 5 diferentes cosas Bueno 4 Y una más que fue la cerveza que nos chingamos Como el micro Al estilo microbelca Me la chingo ahorita Pero ahí está era Nos llevamos esta madre El pino De sangre por sangre Si mi gente Nos vemos hasta la próxima Aquí su compa el Pegaso Espero que les haya gustado este video Viva los batos locos Yeah ¡Viva la verga!